¡Grabbing! ¡I'm fucking grabbing! ¡Presenta, güero! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Presenta, whatever, güeón! ¡Ya, ya, ya! ¿Están listos? ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de la vecindad de los humildes! Ya no voy a presentar porque siempre que presento nada más contestan. Así que, bienvenidos todos. ¡Hola! Esa sí es una presentación con ganas, güey. La del Tuntum hace dos capítulos, verga. Yo dije, este güey no quiere grabar. ¿Cómo me voy a querer grabar, güey? Estoy contento de estar que por fin estamos todos otra vez, güey. ¡Ah, vete a la vez! ¡Ah, vete a la vez! Y le contestan el grupo culero, ¿no, mame? ¡Sí, a ver, a ver, a ver! ¡Pero estás, pinchejetón! ¡Sí! Sí, a ver. O sea, que ya se te había subido, Tuntum, la verdad. Lo único que subió fue el pinche colesterol a la verga, güey. ¡Pero los triglicérdidos! ¡Pero los triglicérdidos, güey! ¡Pero los triglicérdidos, güey! ¡Pero los triglicérdidos, güey! ¡Pero los triglicérdidos, güey! ¡Pero aquí te faltó! ¡Pero aquí tengo arena! ¡Ah, es que voy a irme al lado derecho, güey! ¡Pero continuar el túnel! ¿Cuánto qué? ¿Cómo? Este... ¡Pero de piedra de cada lado, güey! ¡No, solo! ¡Está hablando con la falta, puta madre! ¡No, eso no es mi chamba, güey! ¡Eso ahí, ahí! ¡Es del otro ayudante! ¡Es del otro maestro! ¡Ya, sí, es que vine por piedra, vine por piedra! Estoy haciendo este vidrio, Viner, para ayudarte en tu encomienda. ¡Ah, ya vine a comprarlo, pero está bien caro, güey! ¡50 un bloque! ¡Uno! Yo tengo vidrio, ahorita voy y te lo doy, güey. ¿50 un bloque de vidrio así lo puse? Mira, vine... Sí, güey, te mampaste, ¿no? Siento. Es que es vidrio... El vidrio del Nilo... Ah, es el vidrio de... ¿Cómo se llama? Veneciano, ¿no? ¿Cómo se llama ese síndico, no? Vidrio veneciano. Pues el vidrio que se parece al otro, ¿no? Igualito. Vamos a ver los árboles del muero. Vamos a ver cómo han... ¿Saben cuál es el pedo, señores? Que hicieron esta madre de cuatro, güey. Y no... Se va a ver dispareja la pinche en vía, güey. ¿De qué hablas? Se va a ver para un lado, ¿no? Se va a ver para un lado, sí. ¿Qué tiene? O sea, dice que... Tú no dice que debió haber sido de cinco para que en el... De en medio... De en medio pasar esa mamada, güey. Ah, pues tomamos toda la pared que ya hicimos, ¿no hay pedo? No, mames. Mejor tomamos la del vidrio del Viner, güey, que todavía no lo pone. ¿Cómo ven? Ajá, todavía no. ¿Cómo ves? Es en serio, a mí me vale madre, güey. Pero si les quita el sueño, pues... Mira, pero... Es que se ve la culera, güey. Planeta, güey. El chile. Pero si la van a hacer de pedo, cabrón. Qué bueno que vinieron antes de no poner el vidrio, cabrón. Porque ese no se recupera. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿O va algo verga? Esa parte. Yo creo que por votación. A mí no me importa. A ver, yo no entendí que... ¿Pero tu voto es para...? Mi voto es para, dejémoslo así. Vale, dejémoslo así, chingueso, madre. La hueva puede más. Ah, bueno, pues. Oigan, ¿cómo...? Hueva versus cintro, no sé si hubo compulsivo, güey. ¿Cómo hiciste el vidrio negro, güey? ¿De dónde saco el negro? ¿Es del fútbol? De acá, sácalo, de acá. De acá lo saca, güey. Del WhatsApp. ¡Hijo de su madre! Ese negro del WhatsApp nunca lo han entrevistado, güey. Ahí se hace que es Photoshop, ¿no? Tengo un chingo de vidrio, güey. Bueno, un chingo, ¿eh? Tengo un stack y 18, güey, de cristal. A ver, échale. Es un chingo, güey. Nada, pero quería ponerlo negro. Y no sé cómo ponerlo negro. Ay, necesitas este... Y además lo pintas, güey. Necesitas la tinta, güey. La del pulpo. La buena de la tinta. Ponen la tinta en medio y... Y el vidrio alrededor. Y listo. A ver si... Necesitamos luz. No traes una velita al... ¡Aguate! ¡No! ¡Yo vi tu muerte, Al Capón! ¡No! O sea, no se muere. Todavía no sale la muerte, güey. Ponte creativo. Ponte creativo, güey. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser diamantes, güey! ¡Leiville! Trae tu suy mi lava. De United States. ¿Un gas o qué? Un gas. Un gas. Se tiró un pedo, se le reventó. Se me olvidó. Se me olvidó que ya se acababa la pinche mierda. Se me caí por pendejo. Se le reventó la hierba. Yo lo vi morir en frente de mí. Oye, creo que... Ay, verga, la estoy cagando, güey. Si uso las tijeras para quitarlo de las... Sí, es tú. Hojas. Ya no me salen las maneras. Esa madre, ¿verdad? Me salen las maneras. ¡No mames! No le contestes, no anden a la verga, güey. Por salud, güey, mental. Pero, qué pendejo, ¿neta? Vale, verga, ya la cagué, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sigues con tu pinche jardín botánico, güey? Tiene manzanas con odio. A la verga. Quería manzanas y entonces dije, güey, más rápido con las tijeras. Pero resulta que solo salen los cubos de hojas en lugar de las frutas. ¿Sí? Pero ya tengo para decorar todas las casas con hojitas, güey, por si quieren. ¿Sí, pendejo? Hijo de tu puta madre, ¿cómo ves? Me da gusto que tengas todo eso, güey. La verdad, no sabes cuánto me da gusto. Te lo mereces, güey. Te mereces eso y más, güeyito. No, no mames. Ya va yo, güey. Qué pendejo, güey. ¿Alguien puede traer velitas de casualidad? Se los agradecería mucho. Yo tenía... ¡Ah! Fecha. ¡Ay, no mames! Su casa, güey. Ya la... No, vete a la verga, güey. Ya está horrible, chicas, güey. No mames. La modita que estaba, güey. Estoy bien verga, güey. No, güey. ¿Qué le ves de feo? Vete a la verga, güey. No mames, ya la voy a ver de lejos. Ah, no mames. Estoy bien verga. La casa del güero. Tengo cuatro velitas, mira. Ah, está inculerísima, güey. ¿Para qué la quieres? Ponme una ahí, ponme una ahí nomás para ver, güey. Más pegas con... Oye, carnal. ¿Y aquí qué pedo? ¿Le vamos a seguir derecho? ¿Vamos a hacerle subida? No, derecho, derecho, no. Derecho, derecho, derecho. ¿Vamos a atravesar esa madre? Necesito la pinche tinta, perdón de puta. Sí, pues sería... Si está fácil de atravesar, pues la atraviesenla. Si no, pues, este... Cuando la atraviesen. Sí, hay que atravesarla. Aguas, mi fe, no te voy a ayudar a empujar, compadre. Ah, bueno, bueno, bueno. Chil, de hecho. A ver, güero, ¿qué pedo? Al, a ver, ¿qué pedo con la cantidad de velos que tienes allá? El jardín botánico. Ah, cabrón. ¿Y por dónde se sale el pinche jardín botánico? Ah, pues es abierto al público, güey. No cobro la entrada. Ponte un cofre, güey. Y que cuando te paguen, se quite, güey. No mames, ¿qué pedo con tu pastel, güey? Qué horrible se ve tu casa, güey. Tan bien que iba, güey. Verga, ¿y este pinche muro? ¿Es tu muro, Viner? Sí, güey, es para que no entren. Aléjate de él. Dispara, güey. No, mira un Ender, un Ender. Un Ender, un Vergas. Este Riat... Ay, güey, con el Viner. Tiene su... Privatizó las ovejas y todo el pedo, güey. Tiene su... A la verga. ¿Por qué quieres que no quiero que entre sexe a la verga? Órale, órale. Ah, güey. Te siento correcto. Me cierro aquí, güey. Y acá... Ah, ok. Bueno, ¿qué pedo con tu árbol? Es horrible, güey. Es un árbol con citro, güey. ¿Qué le pasa a este pedo, güey? Güey, güey. Nació Chuequito, güey. Sí, ya vi el árbol Chuequito, güey. Ay, pinche Ender no me dio Ender Pearl. Ah, sí, sí me dio. ¿Me dio pura Gaber? No, sí me dio, sí me dio, sí me dio. Ender Pearl. Sí me dio, sí me dio. Claro que está cabrón atravesar esta madre, ¿verdad? Y no te gastes tú ese de... Ah, no, no. El de fortuna está guardado allá, güey. El de fortuna está guardadito. Ya no me cuesta. Ya tengo dos Ender Pearls. Me falta otra, ¿ah? Para cumplir con mi cuota y cooperación. Ah, una te la chingaste de mi primer cofre, culero. ¿Tú qué chingados? No sabes ni qué es un Ender Pearl, pendejo. Agua, 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 agua. Es un pinche collar de perlas, güey. Pinche puto. Digo, como que yo creo... Yo creo que el túnel hasta ahí ya está bien, güey. Le falta, le falta, le falta. Ok, ya está amaneciendo, voy a ver. ¡A la verga! ¡Ven, quemo! ¡Ay, ay, ay, mamá! Espérate, déjame hacer... ¡Ay, mamá! Porque te reviertas como piñata. Todo tuño me ha quedado con todo, güey. Mamá. Quiero leche, guava. ¿Cuándo es comercial? Yo voy, yo voy. Estos, mens. Bueno, Miner, este... ¿Vas a hacer los videos? Es de arriba, güey. Sí, güey. Nomás ando buscando el chingado calamar, güey. A ver, te ayudo a buscar el calamar. No, chao. El chingado calamar. Ya, 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 ya. No le piques, no le piques. Mira, ahí está. Pues... Ay, ya, ya. Ahorita que me ponga a ver sus casas, yo pensé que se hacían pendejos nada más. Ya me di cuenta que no, güey. Sí trabajaba. No, güey. Nomás estamos calladitos, güey. Güey. ¿Sabes cuánto me costó hacer ese pinche muro de Donald Trump, güey? ¿Cuánto cobra un albañil, güey? Me imagino, güey. ¿Cuál es la casa del vino? Ah, cabrón, ¿esa? ¿Ese pinche murote? Sí, ese pinche... Esa que controlé ahí. No mames, si no puedo abrir para ver. No, güey. Ah, güey. No puedo. Pero puedo romperle. Desapareció mi velita esta madre, güey. ¿No traes velitas, güey, de casualidad? Ah, pues con un pico, güey. Rópele y luego lo vuelves a poner, güey. Son todas las que traigo esas, güey. ¿Tú ves? ¡A la verga! Ay, güey. Así como dice Tom Tomo. Ya privatizé mi cacho, güey. Como en las favelas, güey. Ya agarré un cacho y es mío. Su predio. Ya privatizó su predio. Su predio, exactamente. ¿Por qué eres así, Viner? ¿En vez de compartir con todos? No, yo les comparto, güey. Yo, yo. No me quiten. Yo les comparto. Yo les doy. No mames. Sí está bien pinche grandote este pedo. Tampoco se puede entrar a su casa. Ah, no, sí. Sí le parece. A mi casa sí, dejé abierto ahorita. Dejé la puerta abierta para que se oree. Se aventó unos pedos antes de salir. Sí, güey. Las veces que comiste cebolla, güey, amanezco y pedorro. ¿Qué cagados? Ah, ya vi un calamar a huevo. Y ese pinche... Es lo bueno de estar a dieta, tuntum. ¿Los pedos no se te han arreglado con la dieta? Ya no me pedorré tanto. Me pedorré tanto. Ya no te espero. Pero hay cosas que te hacen que te pedorrees, ¿no? Por ejemplo, a mí las palomitas, la cebolla y la leche. No mames, las palomas sí muy cabrón, güey. Y la leche. Sí, güey. Y la leche. La leche de... ¿Y la lechita? Y la lechita. Y a mí la cebolla que es así como... Como asada, güey. Ahí te sacan, ¿no? Los pedales. Exacto. Esa es otra cosa, güey. La lechita. Sí, la cebolla asada nomás. La lechita. La cebolla asada te suelta una pedorrera, güey. Y me huelen bien feos, güey. No, güey. Te caguré como a cañería, güey. Ahí, güey. Qué asco. La huerra sacó. Y cebolla asada. Qué asco, eh. Qué asco. Qué hace asca. Vamos a ver la casa de TomTom porque se ve muy así... No mames, soy un ejecutivo. Mi albañil se fracturó una pierna, güey. Ya no pudo venir así chambeando el culero. Lo dejó ahí pausado. Pero ya me lo... ¿Tenemos en medio de su proyecto? Sí, güey. Puta madre. Güey, todo como que nos abandonaron todos, ¿ve a TomTom? Sí, güey. Si bien verga, ya todo el mundo está viendo casa. Vieron vio. Vieron vio. Vieron vio. Vieron vio, vio, vio. Llegué a la tierra. Llegué a la tierra de los calamares, güey. Era nomás voy a poner ya mi negocio de calamar asado. ¿Qué necesitan ahí en el inframundo, tierrita? No, gente que venga a chingrarle, güey. Por eso, pero ¿con tierrita? Piedra, güey. Necesitan arena, ¿no? Arena para el vidrio y... ¿Arena o piedra? No, arena, arena. Arena no, güey. Ahí, güey. Entonces, ¿piedrita? Ya tengo mucho, este... Ya tengo más vidrio, Viner. Ok, ok. Voy, voy, voy. Buenas, buenas, buenas. Te espero y me voy al inframundo. Yo quiero ir con ustedes al infraworld. Vamos para allá. ¡Cáese, cáese, pendejo! Hay que encontrar la fortaleza como quiera. ¡Oh, encontré la mina! ¡Chines, encontré la mina! ¡Sí! ¿La mina en el... ¿En el nether? No, la mina... La mina, verga. Ah, la tuya, la de antes. No, no, no. La mina. O sea, lo que es una pinche mina. Ah, ok. O sea, una mina, pendejo. El güero goti, perro. La pinche mina, Viner. Me fui más adelante, ¿no? La mina del micro, güey. Pero, ¿por qué la emoción, pues? No hay nada en las putas, Viner. ¿Qué chico, güey, güey? ¿Hay un vergo de cofres y pendejada y media? ¡Ah! No mames, ¿sí? Yo tengo pico, el falta. Foto o fake. Yo traigo picos, yo traigo picos y piedra. No, no, no. Porque soy su amigo. Su amigo que los apoya. Yo te puedo dar un pico. Y es que... Y es que aquí, por ejemplo, güey, hay spawners de arañas, güey. Hay spawners de arañas, güey. Eso sí. Ah, ya traigo el desplazador. Capichi. Fue la que le decía al Fede. Porque Fede creo que ya la había encontrado, pero no se acordó después de dónde estaba. Ah, why you say, why you mean. Why you say. Oh, sí, es cierto. Según yo, estamos atrás de esto, güey. Ups. Oh, why you say. Y es que puede ser que ahí mismo está el portal, güey. Oh, mira cómo soy ignorante del Minecraft. ¿Cómo se ve que no veo a Vegeta? Está en la cuenta de esa madre. También, también. Capítulo 5, versículo 10 de la Biblia Vegetana. Uf. Viva Vegetta. Ese güey, ese güey es mi Dios. A chile, güey. A chile, a chile. Es el mejor YouTuber. Vea, ya está. Qué chingas, su madre también junto. Jueguete a la verga. ¿Qué habrá pasado con esos buenos niños que compusieron esa canción histórica, güey? Pues, han de hacer el pinche bullying en 100% en su puta escuela, la verdad, güey. Yo si me los topo, güey, les pegaría un vergazo cada vez que me los topara, la verdad. Órale, pula. Órale, por adorada a Vegeta. Bien merecido. Adorada a Vegeta, güey. 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 Pero no estás enojado, ¿verdad? No, no estoy enojado, no me cagas, güey. Adorada a Vegeta, güey. Adorada a Vegeta. ¿Qué tal si dirías hoy? Tum, tum. Tum, tum. ¿Te gustaría más? Ah, bueno, ahí es un poquito diferente. No, sos pendejo, güero. Es de esto, güey. Bueno, el importante de la mina también es que aquí está lleno de rieles. ¿Cuál es esta? No, es por poquito. Por poquito le pego a este pinche porco. Ah, ¿son slabs? ¿Porque no son bloques completos? No, 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 no. Es que les vale verga, pero para mí no. De haberlo sabido. Soy una persona que ahorra, güey. A ver, vamos a hacer los slabs, entonces, para que no se queje el pinche del falta. De a slabs. A ver, Fede, ¿tú eres una persona ahorradora? Mmm, hasta apenas, güey. Hasta hace dos, tres años, sí. Ah, ok. Sí, güey. Porque ya me empezó a preocupar el porvenir y dije, voy a empezar a ahorrar. Y ya empecé. Pero antes de eso, este... No mames, salió tal consola portátil a la verga. No mames, salió tal juego edición especial, aunque ya lo tenía a la verga. Y así, güey. Y ya, hasta hace poquito. ¿Qué tacaño eres ahora? ¿Mande? Oye, ya tengo la tinta y la tinta, ¿qué pedo se hace? Se quema, se cose, se... No, nomás se pone... La pones en medio y el vídeo alrededor, güey. Ah, ok. Ya tengo los slabs al falta. Ahora, ¿pa' dónde? Pero... Sigue derecho. No hay pierde, güey. Pero no me gusta ser tacaño. Hasta topar pared, güey. ¿Quién es tacaño de aquí? El güero, güey. No mames, el pinche güero, güey. A la verga, güey. Güey, no... ¿Por qué? Pues no puedes decir que soy tacaño, güey. Ay, una vez no cuenta con... Ese güey toma agua en su casa para no comprar una coca en la calle, güey. No mames. Perro, el pinche. Güey. Verga, el robot, ¿qué más? Cuidado con el agua. No mames. ¿Qué son los de aquí? Sí, güey. Qué verga. Yo ahí sí tengo que estar con mis amigos. Eres bien pinche codo. Verga, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué eres codo? A ver, explíquenos tu modo de ahorrar o ver la vida. ¿Qué le temes? Pues es que según yo no soy codo, güey. Pero... Pues parece que sí. Según yo no soy codo. ¿Tú te definirías como ahorrativo, más bien? O sea, es que no es ahorrativo. Es que... O sea, ¿por qué... O sea, ¿por qué codo, güey? O sea, él... ¿Por qué comprar una coca? Si me puedo tomar agua en mi casa. No, no, no. O sea... Güey, no es como que salgamos a algún lugar. El guaro se va a formar leche liconza, güey. Para no comprar leche liconza. No, no, no. O sea, güey. No es como que salgamos a algún lugar y... No, güey. Yo voy a pagar nada más lo mío, güey. Fueron 50 pesos. O... No, güey. Este... Yo... Salgo de viaje y... Verga, no, yo... Vamos a comer aquí en el 7. Para no gastar. Según yo... No hago nada de eso, güey. Me hace esto porque no me acuerdo de alguna, güey. Pero en cuanto me... Sabe... Me hayan surgido antes de ir anotando, güey. Porque no va a salir ninguna, güey. ¿Cuándo he hecho eso, güey? Sí, sí las he hecho, sí las he hecho, sí las he hecho. ¿Cuándo? O sea, por eso díganme una vez que he hecho eso. A la verga. No, pero sí te han dicho... Bueno, compra esto, güey. ¿Cuánto vale? ¿1,500? Ah, no mames. Está bien caro, güey. ¿Qué? ¿De qué? Bueno, cómprate ese, güey. ¿Cuánto vale? Nada, pues... ¿Por qué ser tacaño, güey? Pues si se me hace caro, pues, güey. Como el Adobe Premiere. ¿Por qué se me hace caro, güey? Como el Adobe Premiere. Hijo de la bebé. ¿Qué, güey? Eso, ¿por qué? Güey, eso no es ser tacaño. No. ¿Entonces qué, güey? Esta herramienta de todos los días. Si no quieres pagar por ella. Ah, ok. Ahí está. Un ejemplo. Un ejemplo perfecto. ¡Ah, la verga! Me estoy quemando. ¡Ah, la verga! ¡No mames! Voy a morir. ¡Ah! Es por valores. Es por valores. Ah, ¿tú la pagas, Dine? ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Ah! El afalte está en un punto, clase. ¡Ah! Ay, Dios. Me decía que me iba a morir, cabrón. Pero como que le gustó, ¿no? ¿Le gustó? ¡Ah! Nadie me creyó que me iba a morir, cabrón. ¡Qué muerte tan pendeja, güey! ¡Ah! Pero sí se ve que como que le estabas gozando, güey. Yo pensé que te estaban violando, alfante. Dije, no, pues, pero, güey, está cogiendo, güey. Está gustando, ¿no? Pero, güey. Pero bueno. Bueno, el chiste es que el güero es bien pinche codo. Yo no diría codo, pero, pues, yo en mayoría, pues, ya me chingué. ¿Cómo te definirías más bien, güey? O sea, sí gasto en pendejadas, pero gasto en pendejadas que quiero, güey. No en las que... Por ejemplo, en el caso del Adobe Premiere, es una herramienta que usas, ¿no? Ajá. Que ya tengo. Ajá, ¿por qué no lo quisiste para... Pero lo que he comprado, güey. Pero lo tienes pirata, güey. Porque ya lo tengo, güey. Te recupere, güey, vale. O sea, es algo que ya tengo. O sea, es como de... Ah, no mames, eres bien tacaño porque ya tienes unos zapatos y no te quieres comprar otros. No, no, eso sería como... A ver, güey. No, 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 no. O sea, ya tienes un carro robado, güey. ¿Por qué no te compras un carro tuyo? Ah, no, porque ya tengo un carro. Pero eso no es tuyo, güey. Robado, güey. No mames, no es lo mismo, güey. Ah, jajajaja. Míralo, míralo. Verga. Qué conveniente. Voy a dejar toda esta mierda. Tú, a ver... Tú pagas por el programa con el que editas, Fede. Yo he editado con el Muy Maker, güey. El programa con el que editó... Sí, güey. Ay, no mames, ¿cuál? Ándele, güey. El del mierda, güey. Todos pagamos. Ay, ¿cuánto te costó? No me acuerdo, ya tiene como un pinche año en cacho, güey. Algo así, pero sí fue carito. Págame eso, al pinche Fede. Ah, ya ves. Sí, ya ya. No, pero... No, pero... No, pero no se paga... No se puede pagar al año, güey. Todo bien, güey. Sí, claro, claro, güey. O sea, el nombre decía... Tal vez sí, tal vez se pueda pagar al año. Porque sí, sí sabía que era al med, güey. Pero no quise pagar al med. Por ejemplo, también el split. También lo he terminado pagando. Y muchos me dijeron, estás bien pendejo porque lo pagas. Pero bueno, también. No, pero estás bien, güey, porque yo se me explico, güey. Sí, exacto. Estás bien, güey, porque yo... Eso no es porque lo pagues, es porque hay una versión gratuita, güey. Es que puto ves, güey. Nomás no le agarro el pedo, güey. Pues es que es más primitivo, güey. Pero pues... Es más primitivo, es eso. No es tan kids-friendly, güey. Pero ahorita, güey, ya el estudio ya está mamalón, güey. Güey, si yo puedo... El estudio ya está mamalón, pero tiene un chingo de bugs, güey. A mí me falla un chingo. Me lo pasa a la cámara. Yo descargué el estudio y me río un chingo de pedos. Sí, el estudio tiene mucho problema, güey. Reconstruidas, tú no mames. Tengo en ningún problema. ¿Tú usas el estudio, güero? ¿El lo ves? Sí, güey. Ah, mira. No, yo no puedo. O sea, no funciona con mis cosas, güey. Es que, güey, las tienes chafas, pinche de codo. A la verga, que todavía hay un bloque. ¿Cuánto más avanzamos, Alcapone? No, pues ya, pues, el pinche de codo sepa la verga, güey. Alcapone quería parar esa construcción desde hace dos capítulos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Güey, aquí los pinches puercos ya son amigos chinitos, güey. No mames. Ya hablan otro idioma, ¿no? Ya, pues, construyan el pinche portal al final y ya. Hay que hacer las villas y ese pedo. Ya, aquí a la verga. Ah, no mames. Yo quiero ver Nuevo Mundo. La buena noticia es que ya tengo vidrio y ya tengo tinta, güey. La mala noticia es que lo estoy haciendo. ¿Con quién? Ja, ja, huevo. Trata a tener que pepenar todos los pinches pulpos del Minecraft para poder terminar eso. Me chingué once, güey, ahorita. Creo que sí funcione. Bueno, y ahora... ¿Quién es el más dadivoso? Dadivoso. Dadivoso de... De dar sin llegar a quién. Ajá. Yo digo que sí, Alka y Alfalta, diría. Gasto de a madre, güey. Yo soy comprobador compulsivo, güey. Me encanta comprar pendejadas, güey. Y yo también, güey. Qué cabrón. No, y sí he visto que los dos tienen una facilidad para comprarse mamadas, güey. Güey, pero es que no es... Don colecciono guitarras y tengo mi simulador y la verga, güey. Una vez hasta compré un pinche atrapeador de la tele, güey. No mames. ¡Ah, güey! ¿Qué mamaste, güey? ¿Por qué ibas a atrapear un chingo, pendejo? Güey. Véjate. Es que se veía tan chingón que dije... No mames, esa mamá no trapea nada, güey. Se llamaba el Sweep and Mop. ¡Ah, ya sé cuál es! Uno moradillo. Que recogía todo, ¿no? Que... Y era estudiante en ese momento y dije... No mames, pues yo vivía dentro de la guácara y todo eso, güey. Fíjese, amigos, esos putos puercos. Como era la casa del foráneo, todo el mundo llegaba a hacer sus mamadas ahí, güey. Ahí, güey. ¿Alguien trae un encendedor? No. Ahorita te lo llevo, güey. ¿Puedes perder cigarro o qué, güey? Traigo Flint. ¿Necesita Flint y qué? Y Iron. Flint y Iron. Ah, güey, que no traigo Iron. Traigo Flint. ¿Trae Iron? Y dije... Ah, sí, yo sí. Ah, huevo, güey. Toma, güey. Ahí está. Ah, bueno. Ah, huevo. Con esta madre se me va a arreglar mi pinche vida y las porquerías que hacen todos estos hijos de puta. Nada más llegó esa madre y no hizo nada, güey. Pero ya tenía mi trapeador de... Ahí está, The Portal. The fucking portal. A ver si no es The Portal. The fucking portal. ¿Quién es el primero? Espérate, espérate. Vámonos, vámonos. Yo voy a ver dónde chingó llega esta madre, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Y luego también soy de los que caen en las compras recomendadas, güey. De que si les dicen, no sé, compras... Como me pasó con el dron, ¿no? Y luego, pues la gente que compra el dron se lleva esto. La mochila, la fila, la no sé qué. Ay, ay, ay. ¿Dónde salimos? Ah, huevo. Llegamos a un desierto, güey. ¿Neta? ¿Neta? Sí, güey. A ver. A un desierto. Necesito arena, necesito arena, necesito arena. Aquí hay un chingo de arena. Aquí hay un chingo de arena. Ay, cabrón, hay un pinche maguito. Son rips. No, no es maguito. Por ahí, ¿no? No es maguito. ¿Qué verga es eso? Esto es un zombie. Pero es diferente. Ah, es un zombie diferente. Es que ya estamos del otro lado. Es un zombie al diablo. No, es un zombie al diablo. Y un pantano. ¿Esto es un pantano o no, verdad? No. Ahí está una bruja, aguas. A la verga, es que le hicieron bien grande al pillito. Ay, qué pedo con ustedes. Bien complejo de chavo. Qué pedo. Oye, la bruja, si la matas, ¿te da algo? Te da el SIDA. Ah, auxilio me va a matar. Te puede dar Redstone, Glowstone o alguna poción. Carbón también te da, güey. ¿Quién se va a morir, el TomTom? Ah, qué mamá. Sí, es cierto. Salió justo en un desierto, güey. Ay, los hacks, ¿eh? No, no, se ve. Digo, no es que sea un desierto, pero... Sí, güey. Sí, para allá, al izquierdo. No, este no es desierto. Este es playa, ¿no? No, mira, a la izquierda de la mamá me está lleno de mamadas de tierra. No quiero ser alfalta, ¿verdad? Es algo que no me gustaría, pero... ¡Oh, no mames! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llaman esas madres? ¿Cómo se llaman? Una... Una aldea, güey. Oh, sí, aquí está. Una aldea y una pirámide, güey. Ah, güey. ¡A la pirámide! ¡El siguiente episodio! La pirámide es el templo, güey. Oh, sí, el templo, güey. Ahí está, güey. A ver, no están las pirámides. Yo quiero verla, güey. Ah, se acuérdense que no van a agarrar el cofre porque hay dinamita. Yo quiero verla abajo, güey. No van a explotar, güey. Yo quiero verla. Ah, primero la dinamita, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La papa, la papa, la papa. Este, güey, me vino a chingarse el todo. Traigo el inventario lleno, güey. No agarré nada por gandalla, güey. No, mames. Salieron en un buen bioma, güey. Sí, güey. No, mames. No hay nada, güey. Bueno, Rosa, no vas a decir. No, salieron los putos. No, espérate. Quiero seguir jugándonos, culo. Luego a la verga, bye. Chau, 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 chau. Bye.